Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos alojar nuestra página web en Netlify. ¿Qué tipo de páginas web vamos a poder alojar en Netlify? Bueno, si estás usando un entorno Jamstack o una página como Hugo, ahora veremos lo que significa esto, vas a poder alojarla de manera gratuita en un montón de lugares, pero uno de los mejores es Netlify. Para el que no les suene nada de lo que estoy comentando, ¿qué tipo de herramientas o qué tipo de páginas, mejor dicho, vamos a poder alojar en Netlify? Bueno, muchos de vosotros, si ya me conocéis un poco, sabéis que en el último tiempo, aparte de WordPress, que por supuesto me encanta, estoy hablando de una herramienta que se llama Hugo. Hugo es una herramienta profesional que te permite hacer páginas sencillitas, páginas que no requieren contenido dinámico, te lo permite hacer en Hugo de manera muy versátil, muy chula, no tan sencillo como WordPress, evidentemente tan sencillo como WordPress yo creo que no hay nada, pero sí que te permite hacerlo de una manera profesional y para una página de un porfolio o para un blog o para una página de una empresa que se vaya a actualizar poco, me parece que puede ser una herramienta muy, muy útil. Yo os digo que en mi caso lo estoy usando en algunos blogs y estoy realmente encantado. El que no sepa lo que es Hugo, os voy a dejar debajo del vídeo, este vídeo, para que veáis por qué creo que es muy interesante y el que quiere ir más allá, aparte de ese vídeo, el que sepa que la zona premium de comazonapagina.es tiene un curso completo de cómo poder hacer la página en Hugo. En este vídeo que vamos a ver, lo que voy a hacer es una página en Hugo, pero sin explicar apenas nada, porque lo que quiero explicar es cómo alojarlo de manera gratuita en Netlify. Antes de ponerme a hacerlo, que sepáis que Netlify nos lo da gratuito, como os decía al principio, pero eso no significa que sea de mala calidad. Lo que pasa es que decidme a alguien que no tenga su página en WordPress, a que casi todo el mundo que conocéis tiene su página en WordPress. Bueno, pues ahora servicios como Netlify, Cloudflare, DigitalOcean, un montón de empresas muy potentes están empezando a regalarte el alojamiento si tu página es estática. Es decir, que si no tiene base de datos, por lo que en este caso te lo están haciendo para evangelizarnos y que la gente use más este tipo de servicios. Pero sin más, vamos ya, vamos a ver cómo funciona. Entonces, como os digo, partes del tutorial las voy a dar por sabidas, porque si no, esto es una locura. Entonces, bueno, para alojar nuestra página en Netlify, tenemos que tener Hugo instalado en nuestro ordenador. Tenemos que tener ya una cuenta de GitHub, porque vamos a ver cómo podemos conectar nuestra cuenta de GitHub con Netlify y, por último, cómo se aloja. Entonces, lo primero que voy a hacer es crearme una página. Aquí tengo mi terminal. Entonces, para crear una página en Hugo es tan fácil como Hugo New Site. Voy a poner Netlify Webinar, por ejemplo. Bueno, si os fijáis, nos dice que ha ido bien, que ya tengo mi página Netlify Webinar creada, pero que me hace falta una plantilla. Si os dais cuenta, aquí me dice en qué lugar, en qué URL tengo plantillas que puedo usar. Entonces, me voy a venir aquí a Hugo y, en este caso, voy a hacer el tutorial con esta plantilla que la suelo usar. Entonces, bueno, le digo download. Se viene a GitHub. En este caso, me voy a clonar el repositorio. Entonces, me vengo. Entonces, fijaos que me dice que me vaya a la carpeta Temps y que añada la plantilla. Si nos damos cuenta, si yo llame a la página Netlify Webinar, por lo que yo puedo entrar en el directorio que se ha creado y podemos ver aquí todo lo que hay dentro. En este caso, voy a entrar dentro de Temps. Veremos que no hay nada dentro y aquí lo que le voy a hacer es git clone y voy a traerme mi plantilla. Se viene de GitHub. Una vez que veo que ya está dentro, lo que tengo que hacer para que sea todo mucho más sencillo es lo siguiente. Fijaros, voy a abrir el Finder de mi ordenador. Aquí se me ha abierto el Finder. Entonces, fijaros que tengo la carpeta Temps, la carpeta Beautiful Hugo y dentro hay una carpeta que se llama Sample Site. Todo el contenido de esta página, si yo me lo copio, me vengo a la página raíz de mi directorio, lo pego, le digo que lo quiero reemplazar todo para que me haga una página ejemplo con esta plantilla. Vale, estoy dentro de Temps. Me voy un directorio hacia atrás. Vemos que aquí está todo bien y hago clic. Perdón, hago clic. Pongo Hugo Server. Vale, aquí tengo la página. Vamos a comprobar que funciona bien y ya tengo mi página en local. Vale, ahora la tengo que subir a GitHub porque Netlify va a hacer uso de lo que yo tenga en GitHub. Entonces, en este caso me voy a abrir, me voy a abrir otra pestaña para no hacer dejar corriendo mientras tanto aquí el servidor. Entonces me vengo aquí, cdhugo, que es el directorio que yo tengo para para estas cosas. Netlify. A ver, cd. Documents, Hugo. Y aquí vamos a poner. Aquí lo tengo todo y voy a inicializar git. Git. Git status. Me dice que tengo todo esto. Git add. Lo añado. Git commit. Lo voy a guardar todo. Página webinar. Aquí quiero que veáis todo esto, aunque el vídeo es para alojarla en Netlify, para que veáis que rápido se hace algo, aunque no lo esté explicando porque para eso ya tengo el curso. Vale, y entonces ahora ya tengo guardado todo, pero me falta crearme el repositorio en Git, por lo que entro en mi cuenta. A ver si lo tengo por aquí abierto de Git. Me voy a entrar en GitHub. Perdón, GitHub. No, Git, que es la herramienta GitHub. Es una plataforma. Entonces ahora voy a crear un nuevo repositorio que lo voy a llamar Netlify webinar. Le digo que es privado y aquí le digo crear repositorio. Ahora me dice que si quiero crear uno o si quiero traer uno que ya tenga. En este caso son estas órdenes porque ya lo tengo creado. Me copio todo lo que me dice. Me vuelvo al terminal. Lo pego aquí. Me dice si estoy seguro que lo quiero pegar. Le digo que sí. Y fijaros que esto es una maravilla. Si vuelvo aquí a mi repositorio, ya tengo subido todo. Esto es prácticamente magia. Perfecto. Una vez que yo ya lo tengo subido, ya lo tengo en GitHub. Ahora ya puedo volver a Netlify. Creamos una cuenta. Yo ya la tengo creada, pero al darle a crear cuenta, lo que te va a decir es que la soft que te des de alta con un correo electrónico o que lo hagas con tu cuenta de GitHub. Yo lo he hecho con la cuenta de GitHub por lo siguiente. Porque fijaros, esta es mi cuenta de Netlify. Le voy a poner más grande. Le doy a añadir un nuevo sitio y le voy a dar aquí a importar un proyecto existente. Me va a decir que de qué repositorio lo quiero. Le voy a decir que desde GitHub se le va a conectar a GitHub, que yo ya lo tengo autorizado. Y entonces, en este caso, vamos a elegir Netlify entre todo lo que tengo por aquí. Vamos a elegir Netlify Webinar. Y aquí me pregunta, me dice quién es el dueño, me viene una serie de herramientas que en principio no tengo que tocar nada. Hago clic en Deployed y aquí no os asustéis porque va a fallar, va a fallar. Vais a ver que aquí lo está intentando y aquí lo que está intentando es automáticamente alojar mi página. Pero hay una cosa que no he hecho todavía. Sabía que iba a fallar porque ya me ha pasado más veces, pero quería verlo con vosotros para que veáis cómo se soluciona. Además, para que veáis que los errores que nos da, pues nos van a ayudar un montón. Voy a recargar. Porque yo estoy buscando el error. Bueno, aquí todavía no está el error. Vamos a tener paciencia. Y fijaros, como ya os comenté, nos iba a dar error. Pero mirad que nos lo dice, nos dice que la plantilla que he importado es un submódulo que tenemos que decírselo. Entonces, fijaros que aquí me dice que le tengo que decir el pad de dónde está ese submódulo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, si yo me vuelvo al terminal, recordad que tengo dos terminales. Uno con la página para ver al local y tengo otra terminal para poder trabajar. Entonces aquí lo que voy a hacer es hacerlo con Visual Studio. Para ello voy a ver primero en qué carpeta estoy. Si estoy en la principal. Entonces voy a hacer lo siguiente. Si pongo code punto, se me va a abrir Visual Studio en esta carpeta concreta. Le dice que sí confío en el creador. Entonces aquí lo que tengo que hacer es crearme un fichero que se llame punto git module. Quiero recordar que es module en singular. Vamos a mirarlo. Aquí git modules. Vale, pues recordaba mal, pero mira cómo iba porque no me sonaba. Vale, git modules. Perfecto. Y ahora lo que tengo que decirle aquí es el módulo, el submódulo que quiero cargar. Entonces abro corchetes y pongo submódule y ahora le digo la ruta. Entonces en este caso es temps y la plantilla se llama beautiful. Beautiful Hugo. Creo recordar, pero para estar seguro me vengo al terminal. Voy cd temps. Y es beautiful Hugo. Vale, me lo voy a copiar por si lo hubiera escrito yo mal. Lo pego aquí. Si lo había escrito mal porque esto ha cambiado. Perfecto. Y dentro del submódulo le voy a poner el pad. Esto no es que yo sea muy listo ni me lo sepa esto de memoria, sino como ya me ha pasado, pues ya sé cómo cómo va esto. Vale, entonces aquí la url tengo que coger la url de git. Entonces me vengo a git. A ver dónde lo tengo aquí. No. Dónde tengo aquí. Me cojo la url de git, la de aquí arriba. Me vuelvo a Visual Studio Code y la pego. Guardo. Y recordar que estoy trabajando en local, por lo que me vuelvo al terminal para añadirlo a git y que se suba a GitHub para que funcione dentro de Netlify. Entonces aquí voy a poner git status. Ah, perdón, que estoy dentro de la carpeta temps. Me tengo que ir para atrás. Git status. Aquí veo que el fichero tengo que añadirlo. Git add, git commit, menos m. Y aquí vamos a poner añadido git modules. Vale, y una vez que lo tengo, git push. Vale, entonces lo estoy enviando y fijaros que esto es casi instantáneo. Cuando yo lo envío, si yo me vuelvo a Netlify, voy a recargar. En deploys. Vamos a recargar. Esto tarda muy poquito. Veis que ya está. Ha encontrado añadido git modules. Fijaros qué rápido y qué bueno es trabajar de esta manera. Yo entiendo que el que venga de WordPress y esté acostumbrado a trabajar de otra forma, esto le puede parecer prácticamente magia. Bueno, que le dé una oportunidad. Si le gusta la tecnología, que le dé una oportunidad al curso que tengo de Hugo en la zona premium, porque creo que puede merecer mucho la pena para algunos proyectos. Y recordar que el coste de mantenimiento es prácticamente cero. Solo te va a costar dinero el dominio. Voy a recargar. Aquí ahora va a tardar un poquito en ejecutarse el deploy. Y si no me equivoca, mira, ya está haciéndose. Ya se está haciendo. Por lo que si yo me vuelvo para atrás, esto pone construyendo. Y nada, tendremos nuestra página ya creada. Vamos a tener un poquito de paciencia, que todavía nos falta otro tema un poquito importante, pero también es muy corto. Vale, voy a recargar. Y me dice publicado. Me dice publicado. Vale, si yo me voy a ver... Bueno, aquí ya tengo la URL. Si yo hago clic en la URL, una URL que todavía no es mi dominio, ya funciona. Pero fijaros, me voy a copiar la URL. Fijaros, no se ve igual de bien que se veía en mi página local. ¿Por qué no se ve igual de bien? Bueno, porque el problema es que no le he dicho cuál es el dominio de la página, por lo que no sabe en qué lugar están las imágenes estáticas, etcétera. Entonces esto se soluciona muy sencillo. Me vuelvo a Visual Studio Code y me tengo que ir al ficherito config.tml y aquí arriba me pone cuál es la URL. Por lo que esta URL yo la tengo que cambiar por la URL real. En este caso tendría que acabar poniendo el dominio con el que yo asocie mi proyecto, pero como todavía no tengo un dominio asociado, voy a poner la URL que me ha dado Netlify. Guardo. Recordar siempre que guardemos algo hay que subirlo por Git. Lo podemos hacer también por la herramienta que viene aquí en Visual Studio Code, pero bueno, en este caso voy a volverlo a hacer. Git status para ver si se ha guardado los cambios. Git add para añadirlo, git commit para decir que queremos realmente el cambio y aquí decimos cambiado el dominio y git push. Y esto lo enviamos a GitHub y una vez enviado a GitHub, vamos a ver que aquí si yo recargo aparecerá otro deployed. Aquí está. Y una vez que este esté hecho, ahora sí ya tendremos la página, esta página, pero se verá bien. Ahora simplemente esperamos. Vamos a tener cierta paciencia porque ya me iba a poner a hacer otra cosa, pero es mejor ir paso a paso. Recordar que si voy excesivamente rápido, podéis ir parando el vídeo para hacerlo a vuestro gusto. Y por supuesto que he pasado cosas muy por encima, pero como os digo, para eso ya tengo un curso completo de Hugo. Vale, voy a recargar. Processing, esto ya está terminando. Qué largo se me hace esperar y mirar que no está tardando nada, eh. Vamos a hacer clic dentro para ver cómo va. Vale, aquí final. Vale, perfecto. Sitio en vivo. Vamos para atrás. Y aquí tendrá ahora. Voy a recargar. Perfecto. Vale, si yo recargo la página, ahora ya debería de verse. Estupendo. Ya se ve todo aquello que se veía mal. Perfecto. Ya lo tengo todo funcionando, pero en un dominio de prueba. Por lo que ahora me vengo aquí a Site Overview. Y mirar que ya tengo hecho la primera parte. Le digo que quiero configurar un dominio personalizado. Hago clic aquí y me pregunta cuál es mi dominio. Pues bueno, imaginemos que fuera como hacer una página punto es. Si pusiera un dominio que no está registrado, me dirá que el propio Netlify me lo registra. Le digo a verificar. Me dice que ya existe. Le digo que lo quiero añadir porque realmente es mío. Y en este caso me dice que tengo que configurar el HTTPS. Pero bueno, para ello tengo que tener primero los DNS. Entonces, si me vengo aquí arriba, fijaros que están los DNS, pero todavía no los tengo. Hago clic aquí donde pone Check DNS. Y en este caso me dice qué DNS tengo que añadir en mi registrador. Entonces podéis ver que me da dos opciones o añadir esto donde yo tenga mi dominio registrado. En la herramienta de configuración de DNS de la herramienta que esté usando, donde haya registrado el dominio. O puedo poner los DNS completos dentro de Netlify. Es decir, que en vez de añadir dentro de mi registrador este, le digo que apunte completamente dentro a Netlify. Entonces vamos a ver por aquí dónde está esto que quiero que veáis porque te da todos los registros. Vamos a ir. Aquí está. Te da todos estos DNS para que en vez de añadir solo el registro A o el registro CNAME, pues que pongas que todo apunta a Netlify y lo puedes hacer de esta manera. Ambos son buenas opciones. Elige la que más te guste y de esta manera ya tendrías tu dominio configurado dentro de Netlify. Una vez que lo tengas, que ya tengas verificados los DNS, pues tienes que configurar también gratuitamente el certificado HTTPS. Recuerda que no lo puedes tener hasta que el dominio esté apuntando a Netlify, porque es una de las cosas que hace falta para configurar un certificado, que los DNS apunten al lugar que tienen que apuntar. Y nada más. Si has llegado hasta aquí y has hecho todo lo que he hecho yo, ya tendrás tu página alojada en Netlify. Tiene un montón de herramientas. Tiene posibilidad de crear formularios. Tiene un montón de cosas que está realmente bien. Y como os digo, es gratis y no es que sea gratis porque no merezca la pena. Es gratis porque nos están evangelizando. Dejémonos evangelizar para usar este tipo de herramientas que creo de verdad que merecen muy mucho la pena. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.